Un nuevo compromiso, y un compromiso interesante. Bueno, creo que, atinadamente, el Intendente ha decidido unificar la Secretaría de Turismo y Medio Ambiente, porque en definitiva, Mar Chiquita, a mi entender, es lo que tiene para ofrecer como turismo, tiene muchísima relación con el tema medioambiental. Tenemos para ofrecer playas, tenemos para ofrecer campo, estancias, verde, aire, arena, cielo limpio, tranquilidad, creo que está muy relacionado con el tema medioambiente, así que, realmente, un placer esta fusión, digamos, de ambas secretarías, y con el objetivo, bien claro que impuso el Intendente, de hacer trascender al municipio de Mar Chiquita, dentro de los primeros distritos de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto a la visibilidad del municipio, y creo que, junto con la directora de Turismo, Adriana Paredi, bueno, vamos encaminado a eso. Seguramente, en un tiempo no muy largo, vamos a tener una proyección de Mar Chiquita en la Provincia de Buenos Aires, y es posible en el país. ¿Tienen algunos proyectos ya en mente? Sí, nosotros estamos reestructurando, reorganizando, y acomodando el área a objetivos que nos hemos planteado a mediano plazo. En un principio, reacomodando el personal, capacitando al personal, tratando de, como primera medida, escuchar las inquietudes de todo el personal, personal, incluso personal que no pertenece al municipio y que tiene relación directa con turismo, como es el área de parques, de áreas protegidas naturales, del OPDES, con la Reserva Provincial, hemos tenido ayer justamente una entrevista con el jefe de la Reserva, con el Parque Magiarotti, y, bueno, muy relacionado también con la Universidad, con el CONICET, nosotros tenemos convenios con estos lugares de investigación, estamos en pleno desarrollo de la tarea de reestructuración del Centro de Atención a Visitantes Mar Chiquita, que yo los invito a que vayan, pese a que estén en obra, digamos, vean la proyección que esto va tomando, estamos con la construcción de un microcine y queremos hacer un espacio técnico, académico, pero también que llegue al público en general, para lo cual, bueno, tenemos técnicas en ambiente marino costero, tenemos licenciadas en turismo, que nos guían en el aspecto técnico para la Secretaría. Pero creo que leemos, o por lo menos la intención de darle otro giro, digamos, a la Secretaría que tenga una actitud proactiva y que sobresalga dentro de las secretarías del municipio.